Paisanos Acá estamos de visita con nuestro amigo A muchos que conocen el lugar Les va a dar envidia De la buena No hubiera invitado Se lo va a presentar Para ver si conoce la página Porque luego venimos ¿Quién es usted? ¿Cómo estamos? Muy bien para servirle ¿Qué tal? ¿Así? Ayudando a las personas Que en verdad Que todo lo que padre Ah si mira los videos de nosotros Ah bueno Lo que hacemos Pues muchas gracias ¿Y cuál es tu nombre? Diles Mira para que te escuchen Porque tengo Nada más siquiera no hay problema Puedes quitarte el tenito Para que te escuchen Para que te escuchen Porque quiero presumirles Dónde estoy Dónde voy a desayunar Pedro Ortega Mi nombre Para servirles a todos Y estamos aquí En el mercado de la Merced Honda Florecita Número 37 Donde esperamos a todos Esperamos de que Aquí nos Espérame tantito Le voy a presumir Vean todas esas firmas Todas esas firmas Que hay ahí Son muy famosos Hay firmas y firmas Imagino que ya han pintado Otras veces Y se van borrando Muchas firmas Pues ahí está De muchísima gente De mucha gente Que ha venido a visitar Acá Acá estamos Cuando venga Florecita ¿Por qué son tan famosos? Bueno Aquí Sin sucursales Porque luego sale por ahí uno Fíjate que este Se resta Florecita No, no, no Dile No hay sucursales Oye ¿Cuántos años Ya en el mercado? Pues yo 40 Aproximadamente 40 años Aquí en el mercado Pero el negocio Porque desde 1973 Que se fundó El Es familiar Es familiar Sí Con Florecita Es mi esposo Así Es familiar Y pues ya les digo Desde 1973 Está instalada Florecita Aquí En el mercado Ok Oye Podemos ver por ahí Nomás un tal chocolatito Y eso voy a un poquito Les voy a mostrar un poquitito Un poquitito Ahí de lejocitos Para que no meternos Hasta la cocina Este también aquí Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí este lugar Es muy famoso Digo Aquí hay de mucha De mucha gente Que viene a diferentes Partes del mundo Vean Sí Y les voy a mostrar Aquí está el comalito Entonces aquí Aquí Está lo que tienen Allá Aquí hay Ahí este Chicharrón prensado Huitlacoche Champiñones Y aquí te preparan Acá te preparan Las memelitas Ahí están deshebrando El quesillo Pues imagínate La cantidad de quesillo Que deshebran Oye ¿De qué tamaño Son las clayudas? Muéstrale por ahí A ver Que nos muéstran A ver Muéstrale una clayuda Para que se den cuenta Y sí Aquí nos va a hacer Un chocolate Mira Acá hay un chocolatito Que acabo de pedir Hombre Ese es de leche Ese es de leche Ese es para Ana Mija Y para mi hermano Quieren de leche A mí me gusta más El de agua Paisanos Hay gustos Pues soy paisa Pues hay gustos Y a mí me gusta más El de agua Este es el de leche Este es el Vámonos ¿Qué tal? A ver si se antoja Paisanos Un chocolate De estos Ahora Hay experiencia Hasta para sacarle Espuma Paisanos No cualquiera Se avienta Una espuma De estas ¿Ok? ¿Sí? Y ahorita van a servir Mi amigo Ahorita te muestro Vámonos Debo decir por qué Son famosos Esta es la tortillita Que ellos manejan Esta es la tortillita Porque hay una Ahí está la mediana Y esta es la grande Hay una más chica Pero la famosa Es esta Esta es la famosa El que viene aquí Pide esta ¿Sí? Y lleva su frijolito Asiento Quesillo Y de ahí ya saben De todo aquí Vámonos Esta es la tortillita Oye la quesadilla También es muy grande ¿Verdad? A ver pon así Así como de frente No Deben así como de frente Para que vean El tamaño de la tortilla Por si alguien se la toje Una tortillita Esa ya sabe Órale A ver que te eche tu señor Un lonche de estos Un burrito ahí Una clavita Para Con esto Para todos los amigos ¿Verdad? Para el familiar Pues ahí está ¿Están viendo Por qué son tan famosos? Florecita Florecita Mucho gusto Pues el gusto es mío Saludar Yo he venido muchas veces Pero saludarlos Sí Saludarlos Y desde hace muchos años Hemos estado visitándolos Y Aquí la jefa Para que pregunte Por florecita Y díganle Que vienen de parte De la canal Talabujar Se invita un cafecito ¿Qué tal se puede? Ahí está Ya ves que sí No pues gracias Gracias Mucha gente Mucha gente Los visita Muchísima Bendito sea Dios De diferentes partes Del mundo Exacto Del mundo Exactamente Sí Nacionales Extranjeros De todo el mundo Oye Y la gente Que viene de Europa Por allá Que no come tanto chile ¿Qué dicen aquí Cuando prueban las cosas? No pues que es muy bueno Sí ¿verdad? Pica Dicen Pica Sabroso Les gusta Sabroso Gracias Muchísimas Bienvenido Y mucho gusto Y un saludo Para la canasta Guajenia Que siempre La vemos ¿De veras? A usted también Ahora le damos Gracias Hay mucha gente Mucha gente Ahorita le van a decir De qué lugares Nos visitan De qué lugares Nos miran A ver Para que le manden Un saludo a Florecita Y a su esposo Ok Pues muchas gracias Voy a pasar Porque ya me sirvieron acá A ver Ya sirvieron acá Carnal Este Ya Vean eh ¿Quién quiere venir Paisanos? Ahí está ¿Hubo rezovado? No No hubo rezovado Solo de yema Ni mos Ni bolillos Bueno Ya venimos tarde Paisanos Ahí está Bien esfumoso Y a mí Yo pedí unos chilaquiles Nos van a dar un chilaquil A ver Ahorita vamos a ver Si todavía logran Ver Ver que este Que nos Que nos surten ¿Eh? Quieren ver las firmas Dicen Vean para que vean Que viene gente De otros lugares ¿Eh? A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? A ver Vamos a ver Firmas de quienes Hay por aquí A ver Dinos unas Dinos algunas El pintor Rodolfo Morales Este Ocoteco Ajá Ya falleció Pintor Rodolfo Morales Tenemos allá En la pared Hasta el fondo La de Toledo A ver Está Toledo Por aquí En el muro amarillo Aquí las letras Están hacia abajo Hacia abajo Ahí está Toledo Aquí dice Toledo Vean Esta parte aquí Toledo De bono De bono de la banda De bono de YouTube La banda YouTube ¿Qué más? Hay de todos aquí ¿Dónde está Manzanero? Acá está Manzanero Ya falleció Gil Rivera Gil Rivera Ebelio Conbechica Teo González La banda Concho La Lupe La Lupe Sí, un periodista Oscar Cadena En inglés Muchísimos Desde Australia Ahí Australia ¿Qué otro país Por ahí? De Japón Por ejemplo Aquí tenemos A la señora Susana Zabaleta Ahí está Susana Zabaleta Ahí Blanca Islas A ver Blanca Islas Susana Zabaleta Ahí está Zabaleta Aquí está Blanca Islas Tenemos a Susana Harp Susana Harp No, sí Y aquí dice en Japón Pues ¿Cómo que en Japón? Pues acá está Ahí se miran las letras ¿Qué tal? En Japón Ya vieron Ahí dice Japón Ahí está Bueno Pues ahí está Pues es un gusto Paisanos Que sigan nuestros videos Para que vean Aquí no debemos asayunar Ven, busquen el mercado A ver, vuelves a repetir ¿Dónde estamos? Es donde Estamos en el mercado De La Merced El mercado La Merced Fonda Florecita Número 37 Es que aquí ¿Tú no te conoce? No más con que ven Es el Comedor Florecita Zona del Pan Sí, la zona del Pan Zona del Pan Son los únicos De la zona del Pan Ya sé Pues muchísimas gracias Gracias por saludarnos Gracias No te preocupes Ya te vieron Entonces, mira Aquí donde le pregunto Hay que ser bien ciertos En Oaxaca Tú dices ¿Conoces el restaurante Florecita? Sí, cómo no Va a irse allá A La Merced A La Merced Al mercado La Merced Gracias Ok, muchísimas gracias Sí, sí Voy a aprovechar Así porque como siempre Me ando comiendo Las cosas frías Porque lo pongo a hacer Los videos Pero, este, vean Vean lo que voy a probar Paisanos Unos chilaquiles Pedí con un huevito A un lado Así le dije Un huevito a un lado Y vean Es lo que vamos a A este Sí Paisanos de verdad Que lo hacemos con cariño Sí A ver Mija, conéctale por ahí Este Oye, ¿Estás enferma, mija? Contéstame, por favor No ¿Por qué? ¿No traes apetito? Eh, a ver Métranos acá Ve, mija No trae apetito Lo que va Lo que va Ah, ese es tuyo Ahí sí le gusta el de yema ¿Eh? Híjole, ni modos Este es el mío ¿Sabes qué? Dame un bol Hay un bolillito Un amarillito Algo por ahí ¿No te gusta el de yema? No me gusta el de yema Paisanos No Seguro un amarillito Un bolillo Algo que Cada contraste con este sabor De chocolate de agua Y acá está el de El de El de El de leche Este espumoso es de leche también No, hombre Los chilaquiles Este En este En este Me encanta Se supone que Es mala educación Hacer esto A ver ¿Qué es mala educación? Hablar con la boca llena Ya Ya Es que es mala Es mala No, hombre ¿Cómo va a ser de mala educación? Se ve mal Dice que sopear No Desde niños Dijera aquel Hay que meter el pan Nomás una vez Sostenerlo tantito Y levantarlo Para que no se haga aguadito Ahí en el chocolate Y probar Esa partita Entre lo mojado De chocolate Entre lo empapado De chocolate Y lo que queda De seco del pan Y hace un contraste Así exactamente A ver Dice que sea así Dice mi hija Exactamente así Nomás la mitad Y dice que es de muy mala educación Pero bueno Ni modos Y comer pan Pero aquí no Aquí se tiene que mojar Si no No te vas a ver A ver Dale Porque si no Van a creer que es mentira Ok paisanos Gracias por decir Hay tanto que mostrarles De la ciudad De Oaxaca Hay muchísimo Que mostrarles Hay este Quien tenga un negocio En Oaxaca Que diga Don Modelo Pero que esté rico Pues Que sepan que sí Que me digan Don Modelo Véngase Véngase Ayúdenme A promocionar Mi negocio Y tal vez No me paguen Pero si Puedan dar un precio Especial A quien venga En nuestro nombre Aquí recomendado O no sé Ustedes busquen O alguien que diga ¿Sabes qué? Este Dice Oye Este es un pan Que se llama Tarazón Bueno Ahorita les voy a mostrar algo Algo que de verdad Que valió la pena venir Bueno Si tienes un negocio Y crees que ando aquí Por Oaxaca O por Tlacolula O por donde ande Y crees que yo te puedo ayudar En algo Brother Échame la mano Pero que es algo de calidad Ok No me empiecen a quemar Bien Porque Les voy a ser sinceros Hace poquito fui al mercado 20 de noviembre Que tienen que echarle ganas A estos amigos Del mercado 20 de noviembre Y una parte Una persona en el mercado 20 de noviembre Está dejando mal Ese mercado Porque me dio Unas tortillas Completamente frías Frías Agarradas De la de esta Les echó una salsita Tomate aguadita Ahí tengo el video Y eso me dijo Que eran unas Entomatadas Cuando este negocio Ahí está atendido Por una hermana Que ella es Ella es ¿Cómo se dice? Le decimos Amatista Ella es este Adventista Y ella tiene Un establancito Allá en el mercado Ahí por el lado De los molinos de chocolate Creo que es por la calle Ahí hay que caer Bueno recuerdo Entonces entras ahí Y ella dejó El negocio Está encargado Por estas personas Que están haciendo Un mal uso De ese negocio Entonces le pedimos Que vuelva nuestra hermana Ahí a vender Porque ella dice Excelente Y los que están ahorita No sirven para nada Entonces perdonen Ahora les voy a mostrar Algo riquísimo Que voy a comer Paísanos A ver ¿Quién se acuerda De este tipo de pan? Este pan Es un pan dorado Y saladito Muchos le llaman Pelona Tarazón ¿Sí? Este Panadera Creo que es el tarazón ¿Verdad? Tarazón ¿Verdad? Este es un Pan que se llama Tarazón Tarazón Paísanos Este como es Saladito Entra en el chocolate ¿Sí? Y hace Paísanos Ese contraste Ven No hombre ¿Qué les puedo decir? No hombre Vengan Yo les mando Tarazón No es donde sea Les mando Chocolate Moliendas De chocolate La cantidad Que quieran De chocolate Si lo quieren Con más almendras Si lo quieren Con más canela Como ustedes tengan Su receta Yo se las puedo Mandar a moler Y Se los envío Estamos en el mercado De la Merced Nos vemos Nos vemos Nos vemos ¿Qué? No es ¿Qué? 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 les digo que esta es tortilla de mano nada de máquina es tortilla cortada, tortilla de mano cortada así muchas gracias bueno, me despido de ustedes cuídense mucho, que Dios me los bendiga yo soy mi Waudelio Gómez, director de la Fundación Canasta Oaxaqueña acá estamos en el mercado de la Merced en el comedor Florecita ven y pregunta por las quesadillas enormes que hay aquí de flor de calabaza y las ayudas enormes preparadas que Dios nos bendiga a ver, ahí está, a ver les voy a mostrar que es tortilla que es tortilla de mano para que vean que no es de máquina gracias, muchísimas gracias saludos, que Dios me los bendiga a todos